Voy a poner un momento Mira, es que Los modos de dificultad son súper fácil O súper difícil, porque no hay modo normal Voy a jugar en súper fácil, tío, lo siento mucho No me gusta hacer esto, pero es que es un sin dios Es que es un sin dios, lo digo de verdad, ¿eh? Es que si no, no puedo jugar, si no me tiro aquí Todo a la vida No, Dab, no No hay que ser así, tío No hay que cambiar de juego, porque Lo que quiero es ver la diferencia ahora mismo, ¿eh? O sea, si cambiase de juego Cada vez que un juego me parece difícil, jamás en la vida Hubiera jugado Mega Man Eso no puede ser Lo que pasa es que quiero comprobar La diferencia de dificultad ¿Vale? Porque es que no tiene sentido Lo otro No ¿Ves? Es que ¿Pero pilla eso? Super chill este juego No, no, lo estoy probando Lo he probado Es que solamente Senpai Hay dos modos de dificultad Hay Dificultad Súper fácil Y súper difícil O sea, no hay nivel intermedio Y me parece muy raro Porque lo he intentado en súper difícil Dos veces Y no he sido capaz, ¿eh? O sea, no he sido capaz Además que el juego me estresa mucho Porque hay tiempo Hay un contador de tiempo Y claro, este enemigo Pues mira, ahora le baja la barra Más rápido parece, ¿no? Pero es que antes Imposible Ahora esto ya es otra cosa Ahora me da la sensación de que Por lo menos le quito vida A ver, Megaman es una cosa Pero esto es el diablo Es súper difícil Está el juego completo En súper difícil está el juego completo En súper fácil está recortado No sé Yo es que Lo he visto tan complicado En súper difícil Que al menos voy a jugar La primera run en En súper fácil Aunque me cabrea un poco Que no haya nivel Como intermedio, ¿no? Es como Yo hubiera escogido intermedio Si lo hubiera Pero bueno Vamos a pensar Que esta dificultad Es la intermedia Realmente Las minas Aquí en el suelo, tío Esa más molesta Y ahí arriba Si no subo a la plataforma No los mato Ahora hay otro boss O sea que Hola, Agus ¿Qué tal? Bienvenida ¿Cómo estás? Te vi jugando Un juego de un hámster Puede ser Un juego de un hámster Que iba en barco Bastante colorido No No, no, no Por favor No, me muero Me muero Me muero Game mover Game mover Complicado este juego Complicado Porque para empezar Es un juego En el que solo tienes una vida Si mueres una vez Adiós Y luego Que los sprites Son muy grandes Y el espacio para moverte Es muy poco Entonces es muy fácil Que todo te mate Ahora tengo Mega Man y Bass Oh, eso es un juegazo Es un juegazo Muy difícil Estoy llorando en posición fetal Desde ayer Con eso Ah, pero es muy buen juego Muy buen juego Juegalo con Bass Porque Bass Puede disparar En diagonal Estoy frustrado Con este Alien Soldier Es decir Voy a jugarlo En esta dificultad Me imagino que iré mejorando Yo pensaba que Contra O Protector de Mega Drive Era difícil Pero joder Es que esto Esto es un poco infernal Además Cada 2x3 Sin querer Agarro otro arma Pillo otro arma Y me la cambian Cuando no quiero Que se me cambie Entonces No estoy con No sé Quizás porque estoy Muy acostumbrado A Protector Pero no estoy cómodo No estoy jugando cómodo Ahora por ejemplo Empiezas con el cuarto arma No sé por qué Tienes que cambiar a la primera El juego El juego Luce espectacular Es frenético Es Run and gun De la época Seguramente No lo he pillado Pero A ver Cuidado porque aquí están las minas Que siempre Me las como Vale Ahora lo he hecho bien Ahora voy con bastante más vida ¿No? O por el salto doble Que si mal No tengo entendido Mega Man No lo tiene Si ese juego Agus Ese juego es más fácil Con Con Bass Que con Que con Mega Man Aún así es muy difícil Pero tienes que tener Mucha paciencia Mucha calma Se puede pasar ¿Vale? Es un juego que te lo puedes pasar El original es de Super Nintendo Y esto es una versión Que sacaron de De Game Boy Advance De hecho el El Mega Man y Bass De Super Nintendo No llegó O que yo sepa Aquí a A Europa Creo que No sé si se quedó Solamente en Japón O no sé si llegó A América Pero aquí no salió Salta Vale ¿Ves? Y eso de que las armas Tengan energía también Como que Agobia un poco ¿No? Vaya No Pero 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 Vete No Mátalo 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 Por favor Mátalo ya Mátalo ya Ya no tengo energía en el arma Claro Porque si en este juego Se te acaba la energía En todas las armas ¿Qué haces? Ese juego Ese juego Es el juego De Bass Mega Man Es una excusa No es de Super Nintendo Es de Super Famicom Porque no salió de Japón Bueno Se me ha entendido Senpai Yo tengo asumido Que voy a tener Mucha crisis En pleno stream Y que va a durar Bastante Puede ser Agus Pero ¿Quién no ha tenido Crisis en su canal? ¿Quién no ha tenido? Tú acuérdate del Senpai Jugando al ALF O de mí Jugando a Yo que sé A Cibersado ¿No? Juegos que te hacen llorar De lo difíciles que son O de lo malos que son Aunque bueno Cibersado Es más difícil Malo no es Cuidado ¿Ves? Y esto es vida Y me van a cambiar el arma O no sé qué ha pasado Y hay combate Contra otro boss A ver si ahora soy capaz De matarlo ¿Ves? Ahí salta Pero no lo puedo matar Es que no sé Cuándo salta Ahora salta hacia mí Vale Si hago esto Vale, vale Con esto es más fácil ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo ¿Por qué no lo veo? Madre mía No, no, no Complicado Complicado Estoy un toque Me va a matar No Espero Muérete Se muere Se muere Estoy sin vida Estoy sin vida Estoy sin vida Tengo un toque de vida Es que complicado Es esto Vale Ya me pasa a otro nivel Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale Me cura un pelín Es que el juego Luce impresionante O sea Gráficamente Esto me parece increíble Y realmente En este modo de dificultad Al menos parece Más accesible No es que sea súper fácil Porque no es súper fácil Aunque se llame así Pero Por lo menos Se puede jugar Parece Por lo menos Los enemigos Son súper extraños Y súper feos Son aliens Verdaderamente feos No No Que he hecho Que he hecho Vale Otro combate Y hay combates Contra bosses Cada Cada 3 segundos Ya estás en la final ¿Cómo en la final? ¿Cómo en la final? No me digas que se acaba ya el juego Es que encima Venimos de un juego De 35 horas Pero bueno Al menos este es más dinámico Mi crisis Fue con el Rock and roll racing Va a ser Nada en comparación Bueno Vos Agus Sos una maestra De la GBA Como digo yo Así que Te pasarás todo el juego Que tú te propongas O que te toquen la ruleta Uff Cuidado Este es el Samurai gordo Me mata Pero Una pregunta Senpai ¿Eso ya es el final? ¿Es el combate final del juego Eso ya? En el modo súper fácil ¿Ese combate Contra el Samurai gordo Es el último? ¿Es el último? Ah vale Menos mal Menos mal Que es que Si no era muy corto Hola Wind Waker ¿Qué tal? Bienvenido Vale Vamos a ver si Mejoro Vamos a ver si Mejoro En este Alien Soldier Ahí Quiero pensar Que le estoy haciendo daño Bueno Pues Pues no lo sé Eso se muere No 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 se muere Por alguna razón Pues me lo cargo así Es que este arma Parece que no le hace daño Pero no le hace daño Pero ¿Por qué dispara esto tan raro? No No entiendo El funcionamiento de las armas Me parece O sea Esto ahora está sin energía Joder Dios mío Madre mía Recuerda Recuerda que el dash Te hace invencible Un ratito Gracias Voy a ver si Me tienes que dar el ojo Chaos Este juego Yo soy de ahí arriba ¿Por qué no puedo? No Vale Ahora Vale A ver Voy a luchar contra el samurai Gordo Esa ralentización Eso es lo que intento hacer Wind Waker No hay mucho espacio Pero Se va Se va de la pantalla Ojo Cuidado Un ratito Un ratito Y Un ratito vale muerto bueno pero aquí le estoy dando en el ojo o sea, no le estoy dando es como no entiendo nada es que parece que rebota o sea, ¿por qué no le doy, tío? cuidado, que hay minas y para subir arriba es que no puedo subir arriba desde aquí a ver si se mata con el dash de fuego esquívalo vale, vale, vale ahora habrá otro combate ya contra un jefe, seguro ¿ves? aquí está estoy ya sin vida ahora sí que no tengo vida no tengo con qué curarme es que el bicho más feo es realmente feo realmente feo realmente feo no no, uf, uf este me mata este me mata casi no le quito vida es muy feo es posiblemente un tipo muy feo esperaba otra cosa es decir no es porque yo sea muy malo que eso ya se da por hecho en este canal pero esperaba un juego más parecido a contra en el sentido de niveles individuales no que sea todo porque aquí das tres pasos y ya tienes un combate contra un boss tienes tiempo lo de las armas que se gastan no me gusta no me acaba de cautivar voy a intentarlo otra vez por supuesto pero mucha gente me ha hablado de este juego que es una maravilla y de momento es que estos juegos tienen que tener un control y unas mecánicas muy intuitivas ¿vale? para que tú puedas jugarlo no me molesta que sea difícil me molesta que para cambiar de arma tengo que pulsar un botón seleccionar en una ruleta y pulsar el botón de fuego para seleccionar ese arma y claro eso en un run and gun que pierdes a lo mejor tres o cuatro segundos es demasiado tiempo que pierdes ¿vale? es demasiado tiempo en Probotector tú le dabas un botón y cambiabas de arma y eras feliz hola Paco Cinefilo ¿qué tal? bienvenido de aquí viene Cuphead pero es más difícil yo he jugado a Cuphead Wind Waker y no me parece tan difícil también te lo digo Cuphead es un juego de aprender patrones realmente es difícil pero no es lo más difícil que pueda yo encontrar en la vida vale voy a comerme un caramelo para la voz que ayer me lo dijo Percas y a ver si así me mejora un poquito la voz vale un caramelo de limón que tengo aquí y nada pues lo seguimos intentando vamos a ver vale hola Jovellanos vamos a ver no 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 y ahora viene el boss no paran de llover bombitas sí hoy ya vengo preparado con los caramelos porque como la voz se me quema mucho vamos a ver No le quito casi vida No le quito casi vida Estoy viendo su barra de vida Y me estoy quedando O sea, le tengo que dar en la cabeza Ya lo sé, pero Quizá con otro arma, ¿no? Es que desde aquí no le doy Si hay que acertarle en la cabeza Te tienes que acercar mucho Claro, como todo el rato Están lloviendo bombitas y cosas Es complicado Ahí no le doy No le hago daño Me imagino que, claro El punto vital es el que me está marcando Que es como detrás de él Pero claro, como Lo único que puedo hacer es esto Vale, es que es así Es así Ahora lo he descubierto Lo que pasa es que ya me he quedado sin vida Pero bueno, ya lo he descubierto Yo 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 No, uff Casi me muero No, las piedras, me muero Dios mío, Dios mío Ay, qué pena, qué pena, qué pena Casi se lo remonto Casi se lo remonto, me ha faltado Qué pena, creo que ya no puedo continuar Ah, sí, me quedaba Sí que puedo, creo que sí que puedo El dash es la clave, sí, sí Venga, otra vez Ponme la otra Es que esto de cambiar de arma es muy cómodo Los juegos de Magadrive parecen como más frenéticos que los de Super NES Lo son sin duda Bueno Puede que sí, puede que sí Yo estoy descubriendo un poco Magadrive Ya sabéis que no la tuve Y por eso precisamente estoy trayendo últimamente bastantes juegos de Magadrive A ver Acércate bonito Acércate Con ser bonito Ser bonito es un teciero No, ya se ha cerrado Se ha cerrado justo Lo que pasa es que ya ahí no le... Sí, sí le hago daño Vale, ya está Ya está Bonito para los de su planeta igual Ayer falleció el diseñador de Eternal Champions Histórico juego de SEGA Ostras, no lo sabía Wind Waker Hombre, por fin cambiamos de nivel Por así decirlo Aunque es lo mismo Es una base subterránea parece Ojo con el pollo Madre mía Ya estoy sin vida Mira, este es el panel de la estación de tren Aquí te dicen dónde va a ir tu tren Y ahora hay otro combate Es que Es que las fases son como Son todo combates contra bosses realmente Un cangrejo Señor cangrejo Es un cangrejo que tira mini cangrejos Vida, vida, vida Ahí hay vida No he podido pillarla No he podido pillarla Esa sí, esa sí la he pillado Se me va a acabar el arma Hay que cambiar de arma Dios mío Lo de cambiar de arma es horrible Ahora no salgo de aquí Buf, 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 buf Me muero, me muero ¿Pero por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ay, Dios mío No, 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 no Suéltame Ay, tío Los mini cangrejos son súper incómodos No sé Ahora, buf, complicado ¿Cuál es la historia del juego? Eh, jovellanos La historia del juego Te la ponen en modo Letras de Star Wars Así bajando al principio Y es tan larga Que te cuentan un culebrón Claro, o sea Te la podría contar Pero Casi te recomiendo Que la busques Porque es un culebrón Venezolano Bueno Vamos a ver Era interminable Sí, sí Por favor Dejad de darme golpes Pero Es que En lo que cambias de arma Ya te han dado un hit Es como ¿Por qué no lo hacen con un botón? Que un botón sirva Para rotar entre las armas Y ya está Es más rápido Es más rápido Esto está mal diseñado Vamos El tema de las armas Digo, eh No el juego A ver Muchacho Por lo menos Te tiran esferas Para curarte Vamos a ver No, no, no Suelta Fuera 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 Va, tío De verdad De verdad Por favor Por favor Por favor Cangrejos Es que Es mejor que el arma de fuego Es mejor que el arma de fuego Voy a ver si cambio No, pero esta no es Esta no es Esta es No, no, no Si ahí no me ha dado Qué falso Aquí no puedo Porque hay una camilla Vale Porque estamos en la clínica De fisioterapia Hay una camilla Y la camilla Te impide hacer el dash O sea Hay una cama En el escenario Hay una cama Nadie sabe por qué Por si te quieres echar una siesta Pues la cama La cama No te deja de ser Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Me hacen la cama Exactamente O sea que Hay una cama en medio Y por eso No he podido hacer el dash Y he muerto Muy bien Vale, ahí lo mato Perfecto Ahora voy mejor Ahora voy mejor Pero el nivel dura nada Porque ya llego al boss Aquí está Mira los de atrás Que son como Vendedores Vendedores ambulantes En su tienda No me da No, no, no Suelta, suelta, suelta Ay, las bolitas Tío, es que no veo todo Vamos Vida Uf Uf, que me muero Uf, que me muero Uf, que me muero No, no tengo arma Vale, ya está Ya está Le quedaba un pelo Un pelo Bueno, pues Así por lo menos Se puede jugar En esta dificultad Se puede jugar Al menos Sabéis que Un poco lo puedo pasar Pero es que En super difícil O sea Que sentido tiene En plan Vamos a poner el juego En super fácil Y en super difícil Pero en nivel intermedio Eso para qué Es como ¿Por qué? ¿Esto por qué no lo mato? No entiendo nada No entiendo nada Ah, es que no tengo poder de arma Es que no tengo Es que me he quedado sin gasolina Tío Esto es como Dios mío Me muero Me muero Otro combate ¿Ves? Y el robot este va a perseguir Hasta el fin del mundo Otro combate Dios, qué enemigo Esto es horrible ¿Qué es eso? Es una rana Tío Es una rana Ah, tío Qué cosa más fea La peor rana que he visto en mi vida Es una rana grotesca No La tira algo Ahora, ¿qué va a hacer? No, no Ay Es que esas bolitas disparan Las de abajo No puedo subirme arriba Y ya no puedo subirme Sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo Pero me he quedado sin poder de arma Otra vez Buah Dios mío Este arma es horrible Pero Es que estrés Ya me muero Ya me muero Ya no tengo vida Vale No, no, no Es que no lo veo No lo vi Ay, Dios mío Qué juego este El alien pájaro El alien pájaro Y ya me he quedado sin poder otra vez Ya me he quedado sin ¿Hay algún arma que me dure más de 30 segundos? Por favor Mira, mira, mira Este arma le afecta mucho Este, claro Es un Pokémon tipo planta Entonces si utilizas fuego Se muere Anda Estoy sin vida, eh Estoy sin vida Súper fácil Es normal en realidad Eso pienso yo De hecho, ahora me voy a morir Me voy a morir porque Porque me voy a morir Es que este No, me muero Eso, me muero, me muero Este arma no me gusta mucho, eh Tiene una cadencia de disparo un poco lenta Ya sin vida Uf Uf, uf Me muero, me muero, me muero, me muero A esto no lo esquivo Esto, tíos Madre mía Ay Bueno, así por lo menos Hay que decir que se puede jugar En este modo de dificultad Creo que te dejan además continuar todo el rato O sea que Que finalmente Aunque seas muy banco Parece que Que lo han hecho accesible Pero claro Yo es que En un juego me vas a elegir Entre súper fácil y súper difícil Y digo, hombre Voy a jugar en súper difícil Porque súper fácil Es demasiado Para niños, ¿no? Es demasiado fácil Pero bueno Recuerda el dash Sí, sí, sí La rana se parece a Piccolo No sabría decirte Pero A ver Este arma no me gusta Esta no la voy a utilizar Voy a utilizar esta Me voy a poner Dos lanzallamas De este tipo Y luego un lanzallamas De este tipo Con eso voy cómodo A ver Vamos a empezar Con el arma principal Que es esta Hago el dash Y justo llego Buah, por favor Es que una cosa Es hacer el dash Y otra cosa Es esquivar miles de millones De... Buah, tío, por favor Estoy muerto Es que ya estoy sin vida Ya estoy sin vida A ver quién viene ahora Horrible Ya no tengo Ya no tengo gasolina Por favor Por favor No, cambia de poder Tío, por favor Cambia de poder Venga Rápido Es que eso Es tan poco ágil eso Que... Ah Vamos que lo mato Vamos que lo mato No, ya me he quedado Sin gasolina Ahora 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 ¿Dónde le doy? Ahora Ahora no puedo darle Ha cambiado el punto Algo Ya me he quedado otra vez Pero ¿Cuánto duran las armas En este juego, tío? De verdad lo digo O sea Esto es incomodísimo Al final lo mataré No, no, espero Pero No Lo he matado al final Pero ¿Cómo puede ser que un arma Te dure 10 segundos, tío? De verdad lo digo Es que es súper incómodo, tío Porque estás pegándote Y dices Uy, que ya no puedo disparar En serio lo digo, eh En serio lo digo, tío Eso 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 no me gusta Mira, ahora estoy en el tren Estoy en el cercanía a Renfe Estoy en el tren Se ve fatal Porque solo se ve por las ventanas Ahora me han dado un poder Que Durará nada Porque aquí las armas No duran nada Y ya hay un boss Ojo El alien helicóptero No lo veo No le veo No le veo ¿Dónde está? No le veo No veo nada Está en el otro lado Ah, tío Por favor Ya se ha vuelto a ir Nada, ya no tengo poder Buah El poder es horrible Ya no sé dónde está Ya me quedo sin poder No lo veo No lo veo No lo veo ¿Dónde está? Ah, está aquí detrás Joder Es que Madre mía, eh Madre mía No, estoy sin vida ya casi Estoy ya sin vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Buah Es que Aparece de repente Estoy sin poder Otra vez ¿Dónde está? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No he visto ¿Qué me ha matado? No entiendo ¿Por qué he muerto? No veía nada O sea No sé No sé No sé Extraño este juego Una cosa extraña Este Alien Solvier El Alien Pájaro Se ocultó en la neblina Ostras Pues yo no veo nada, tío Yo no Yo no veo nada A mí me tienen que dar Un campo visual Un poco claro, eh No entendí nada No entendí nada Soy muy malo Soy muy ciego Déjame cambiar de arma A ver, vamos a hacer esto ¿Cómo era? Así no Quiero mucho la Mega Drive Pero no me gusta Alien Solvier Hola, Vodka ¿Qué tal? Bienvenido Vamos a ver Vamos a ponerlos el otro arma Ahí le he hecho mucho daño Fijaros todo el daño Que le he hecho, eh Le he hecho muchísimo daño Está ya agonizando ¿Dónde está? No ¿Dónde aterrizará? Nadie lo sabe Ahí Ocultan la niebla No tengo poder Muérete, muérete Se muere, se muere Ya está, ya está Ya está, se muere El diseño del protagonista Me parece horrible Es un hombre pájaro ¿Qué tiene usted en contra De los hombres pájaro? Es un pilloto Eh Sí, he estado callada Es que tengo El directo de fondo Mientras estoy De teletrabajo Con cosas del cole Voy a comer otro caramelo Y a beber un poco de agua Vale, vamos a ver Ehm Caramelito Gracias, profe Gracias Estamos en ello Estamos luchando Con el hombre pájaro Persona pájaro Es un gran personaje De Rick y Morty Es verdad, es verdad Es verdad Persona pájaro Es verdad A mí me gusta Pero no es para cualquiera Prefiero Gangstar Los caramelos son las llaves Al 12 horas Ja, ja, ja A mí me gusta mucho Ese pájaro Furrezco ¿Qué significa furrezco? Agus Maim Furrezco Seguro que es una palabra argentina Que me tengo que apuntar Para convertirme en argentino Bueno, sigamos Sigamos con el pájaro Furrezco Me gusta Me gusta como suena esa palabra Furrezco Vale, ya por lo menos No hay niebla Pero viene un bicho Más horrible Ya me he quedado sin poder ¿Cómo no? Vale, es un bicho Realmente horrible Es como El diseño de enemigos Es como son todos Hostia, estos Muero Muero Como de peluche Perdón por curiosidad ¿Qué caramelos son? Pues mira, son los caramelos Holes ¿Vale? Escrito H-A-L-L-S De limón Es que Gangstar Heroes Es religión Si no es el mejor juego de Mega Drive Poco le falta Eh, Gangstar Heroes Por cierto que No sé si Agus sabe Que hay una versión Para Game Boy Advance De ese juego Vale, vamos a ver Esto Esto Y esto Esos son los buenos Liquid Yeti Sí Me los he comprado En el supermercado Me he comprado un montón Una bolsa enorme Para ver si la voz Me aguanta un poquito mejor Que ya sabéis Que algunos días Cuando llevo 5 o 6 horas En directo La voz Es como Eh A ver si Eso no puede ser Vale, vamos a ver Ya empezamos Es que Es que Mirad Por favor Y muy buena La versión De Advance Aunque no recuerdo Si es una versión O una continuación Hoy he metido Un montón de juegos En mi consola portátil Vale Ya sabéis Que tengo una portátil Que es como Una Game Boy Advance SP Pero Es de emulación Y me permite Meter juegos De casi todas Las plataformas retro Y he metido Un montón de juegos De Super Nintendo NES Mega Drive Bueno Mega Drive Que allá en Argentina La llaman Genesis Y Ojo Se muere Ya está Se muere Y así Cuando me aburra Y no tenga mucho trabajo Taco la consola Y juego Ojo Michael Jackson Mira Este enemigo Está bien diseñado Este enemigo mola Por ejemplo Este enemigo Tiene buena pinta No le hago daño Complicado Es muy complicado Vale Es complicado Pero está bien diseñado Por lo menos Ya hay un enemigo Que es bonito Es una especie De lobo robótico Es que También este juego Podría tener vidas En vez de continuar Todo el rato Podrían darme vidas ¿No? Eso es lo bueno Bueno, que tenemos Mate acá Bebida caliente Mientras streame Cuida mucho la garganta Realmente Agus Aquí también lo venden Yo No sé si Te he dicho alguna vez Que mis vecinos De abajo Son argentinos Y sé que lo compran O lo toman O lo que sea Emula bien La SP clónica Emula Todo perfecto Vodka Salvo los juegos De chip especial De Super Nintendo O sea Por ejemplo El Yoshi's Island Es mejor jugar La versión de Game Boy Advance Vale, a ver Esto realmente es esquivar Creo O sea Este boss Creo que realmente es esquivar Y luego se va ¿Ves? Ya se muere Ya se muere Sí, sé que no es tan Tan fácil Y que tiene solo Un par de marcas allá Mi amiga Que estuvo un año Viviendo en Andorra Es Super Matera Y a ratos Lo pasaba mal Y además aquí Muchos futbolistas Por ejemplo Griezmann Y demás Muchas veces Se les ve Tomando mate Antes de los partidos Vale, el Gunstar Heroes De Advance Es una continuación Del de Mega Drive Recuerdo que Mark Lo comentó una vez ¿Igual los jefes se mueren por tiempo? No, no creo No creo que sea por tiempo Este sí Pero no por regala general Sé que hay gente Que se dedica a vender Cosas argentinas allá Por lo que me han comentado Yo Ya digo Conozco a algunas personas De Argentina Aquí en España Y sé que he tomado el mate Tampoco sé yo A lo que sabe el mate Creo que nunca he probado El mate No No No, no, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he puesto a volar Me he puesto a volar El pájaro se ha puesto a volar Me muero Me muero por eso Bah, qué pena tío Lo están haciendo bien Es que si das dos veces A un mismo botón Se pone a volar Y se queda ahí en el aire Tío Es El pájaro El pájaro furro El pájaro furro Me ha fallado Aparte el mate Ahora se está poniendo De moda aquí Y es más fácil encontrarlo Dice Carrie Gunstar Heroes Y Astro Boy Juegazos Astro Boy me parece Una versión más asequible De este juego Es lo primero Que cualquier colega Streamer de acá Te va a ofrecer Cuando puedas venir Mate Y Fernet El Fernet No sé lo que es Liquid ¿Has visto la colección De cartas Que ha puesto Mark En el canal? Ya tengo un par De cartas De Megaman Sí, Vodka Pero a mí no me hace Tanta gracia Es decir Sé que hubo una locura Que todo el mundo Se puso a canjear cartas Pero es que a mí Las cartas me hacen ilusión Si son físicas No sé si son digitales Entonces bueno Como añadido al canal Está bien Pero Tampoco me vuelve loco No, es que este poder Este poder es horrible Este poder es horrible Este poder es horrible Es seleccionar el peor poder De todos Es que tiene un alcance Muy corto Uf Complicado Para relacionarlo Es el Jagermeister Es amargo Y se hace con hierbas Hola Sonic Wave ¿Qué tal? Bienvenido Os voy a decir una cosa Yo me puedo tomar Alguna cerveza Pero el alcohol Es algo que cada vez Me gusta menos El alcohol Es algo que cada vez Me gusta menos De hecho no Es lo que digo Alguna vez me tomo Alguna cerveza Pero nada más El Jagger Me parece veneno Directamente Lo siento si os gusta Pero a mí me parece veneno Me parece que Eso tiene que ser malísimo Para la salud Y yo prácticamente No bebo nada Quitando alguna cerveza De vez en cuando Alguna caña Es que tío Yo no puedo empezar El nivel así De vez en cuando No Bueno ya se va Es que tengo mitad de vida Menos de la mitad de la vida Tengo O sea yo no No soy muy bebedor No El alcohol es algo Que si puedo evitar Lo mejor Complicado tío Es que el arma No tiene mucho alcance No Me muero Me queda un toque No llego No llego a darle No llego a darle No Buena esta Hola o absoluto Que tal O cero absoluto Mejor dicho Cero absoluto O absoluto Como va eso Bueno Mejorando Supongo Lo que pasa Que pierdo Mucha vida En el principio De la pantalla Tiene una barra de vida Como de un kilómetro De largo No Pero se puede matar Se puede matar Ya digo Yo no Amigos Yo no Seguramente Si alguna vez Tengo el placer De veros en persona Os aseguro Que como mucho Lo más que tomaré Será un par de cervezas Porque el alcohol No No me gusta Me gusta muy poco Saludos Saludos Cero absoluto Buen nick Vale Esto es esquivar Esto es esquivar Esquivar Cosa que no estoy haciendo Pero es esquivar Lo que pasa es que El gusano que te persigue Es horrible Tío De verdad O sea Tiro el deck Nada Ya es que no tengo vida Nada Yo no puedo llegar a un combate Con un boss En un juego En el que solo tienes Una vida Y te han quitado Casi toda la barra De verdad lo digo Es que no Ya está Ya mira Fíjate con que vida Es que con menos de la mitad de vida Por el boss Muy bien F Hola roquerilla Que tal Bienvenida Michael Jackson Que se transforma en lobo No Al otro lado Al otro lado Al otro lado Vete al otro lado Por favor Pero que me haces Que te quedas Pero Ah ya es claro Ya estoy muerto Tío Pero Pero Por que te quedas ahí Dios que juego Dios mio Que juego este Tío De verdad Que juego Tío Que Ay por dios Por dios El hombre pájaro Voy a ir todo el rato Con este poder Quiero Este poder Eterno Este juego no le di nunca En serio Me lo dejaron en la época Y me pasó una locura Dios mío Estoy muy viciada Con el Street of Rage 4 Quiero desbloquear Los modelos pixelados Juegazo A ver Cuidado porque aquí Es que aquí ya empezamos mal Tío Es que aquí ya empezamos mal O sea Aquí Esto no hay un dios Que lo esquive Esto no hay un dios Que lo esquive Y ahora Esto de aquí Ahora es una faena Porque cuando tiras el dash Te dan las bolitas Al terminar el dash Entonces vamos a intentar No utilizar el dash Vale Ya me he dado la primera En la frente La segunda Venga Venga Ya tengo mitad de vida Nada La ter Si es que tío De verdad lo digo Es que no hay espacio Macho Es que no puedes ir agachado No puedo ir agachado Nada Ya estoy muerto Si es que Ya no juego F Ya está Que me maten ya Si es que Joder Por favor Estás como enfadado No Estoy frustrado Estoy frustrado Porque quiero llegar al boss Con bastante vida Y el juego no me deja Porque Porque los sprites son enormes Y el pájaro es cabezón Y las bolitas le dan Y esquivar en este juego Es un sin dios Madre mía Que juego Quiero llegar con vida al boss Por favor Es que esto de aquí Como Mira Esto de aquí Vale Bueno Ahora no lo he hecho tan mal Ah pero Ya está Hola GamerCover ¿Qué tal? Me ve difícil Y llevo 30 segundos Si es que es complicado Es complicado este juego Es muy complicado Pero Este canal es de sufrimiento Y lo pasaremos Vale La primera en la frente Como siempre Vale Esquiva 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 Vete al otro lado Uff 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 Vale Vale Venga Casi lo tengo Ya está Ala Adiós Vamos a ver Tengo más vida esta vez Tengo más vida esta vez Vamos a ver No 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 horrible 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 se me va se me va se me va se me va no es que cambio de dirección y y ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Cambia de ataque! ¡Ya está muerto! ¡Uf, uf! ¡Qué difícil! ¡Madre mía! Ha costado, eh. Ha costado. El personaje es el doble de grande de lo que debería. Si es que es claustrofóbico, tampoco espacio. Con los sprites más pequeños sería mejor juego. Vale, vamos a ver. Este arma casi no tiene vida. ¡Los mío! ¡Ya me muero! Vale, o sea que si te caes al agua te mueres. Está bien saberlo, que si un pájaro se moja, ¿qué es? Es un pájaro mojado. Y el pájaro mojado se muere. No, esta no la quiero. Esta no la quiero. Quiero esta. Venga, vamos a seguir, eh. Vamos a seguir, gente. Gracias a la profe. Gracias por esos 10 bitazos. Gracias, profe. Lo logro porque tú me animas. Que lo sepas. Muchísimas gracias, eh, por los 10 bitazos. Vamos. Vamos. He sido entrenado en Cibarsado. Esto, a ver. Ah, que hay que utilizar el dash. Vale. No, no, pero, pero por qué. Pero por qué. ¿Por qué se ha muerto? No tengo más vida. Y ahora hay un boss, eh. Es que los niveles no duran nada. Gracias, profe. Gracias. Dios, Dios. No, ahora es un... tiburón marino. Vamos en el... En el eco de Dolphin. Futurista. No, 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 no. ¿Dónde me puedo enganchar? ¿Si vuelo? ¿Si me quedo aquí arriba? No, pero es que... No, 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 no. Complicado es esto, eh. Esto ya es complicado, tío. De verdad. O sea, me caigo todo el rato al agua. Es... ¡Ay, Dios mío! No. Me caigo todo el rato al agua. Me tira el agua todo el rato. Es que no puedo hacer nada. Me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero. Me muero, me morí, me morí, me morí. Complicado este combate. Esto es... O sea, sales de un boss difícil... Y el siguiente es más horrible. Uf. ¿Es todo jefe este juego? Eso parece. Los niveles son microscópicos... Y los jefes son intermitentes todo el rato. ¿Qué jefe más ridículo? Vamos a ver, eh. Vamos a ver, eh. Eh... No sé qué arma utilizar, eh. Yo he estado utilizando esta, pero no sé hasta qué punto va a ser buena. Vamos a pillar una de cada. Vale, voy a pillar un láser. Vamos a ver, eh. Esto aquí es el dash, pero... Vale, pero... No, no, no. Pero ¿por qué te caes, muchachos? Si tengo bastante vidas. Es que... A ver. Ya no tengo poder. ¿Ahora qué? Tirar de dash todo el rato. Es que ahí es imposible esquivarlo. ¿Cómo lo mato si está todo el rato...? No, 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 tío. Por favor, por favor, por favor. Estoy en mitad de... Ah, tío. Es incomodísimo esto. Es horrible. Pero si me quedo aquí... Claro, es que aquí no me da. Ahí no me da. Ahora sí, porque está desde ahí abajo tirando historias. Pero lo que tengo que hacer es volar. ¿Ves? Si vuelo... Lo que pasa es que si apuntar es... Pues... Complicadísimo. Complicadísimo esto. Dios mío, por favor, ¿eh? Vuela. Ah, pero ya estoy sin vida. Ya me muero. No, ya me muero. Vale, cuando salta hay que volar. ¿Eso seguro? O sea, cuando salta de zona a zona hay que volar. Salto más dash para esquivarlo. Sí, pero es que también hay que pegarle. Hola, Alice Sim 1. O Alice Sim 1. Que no te había visto. Es de lo mejor que existe para la Mega este juego. Y nivel técnico muy alto y alta dificultad. ¿Veis? Pues a ella le gusta. Por ejemplo, que este juego habéis dicho algunos que nos gusta. Pues a Alice le gusta. Me imagino que para el jefe tendrás que utilizar... Vale, es lo que he leído. Puedes quedar flotando en el aire y ayuda. Claro, claro. Hola, ángel caído. Eso es lo que tengo que hacer. Quedarme en el aire flotando. Pero a ver si se me da bien porque no sé con qué... A ver, a mí es que este arma me iba genial, ¿eh? Voy a intentarlo con este arma. Vale, voy a ponerme tres de ese arma. Vamos a intentarlo, ¿eh? Venga. No, no, vale. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Quería cambiarme la skin. No. Vale. Ya no tengo poder. Ya no tengo poder. Qué rápido se gastan las armas, ¿eh? ¿Recuerdas que ayer me llamaron por mi madre? Es verdad. ¿Qué pasó? Cuéntame, ángel caído. ¿Está todo bien? Aquí no me da, ¿no? Aquí no me da. Vale, aquí no me da. Lo que pasa es que se me agota el poder. Cuidado. Las bolitas estas también son muchísimas como para esquivarlas, ¿eh? No, pero... ¡Oh, tío! Antes saltaba un montón y ahora tira un montón de bolitas. Es como... El patrón cambia. No, me muero. Quitas. Ah, soy muy malo, tío. Soy muy malo. Soy muy malo. Lo estáis viendo. Soy muy malo. Y ahora con las bolitas... Yo de verdad es que no me puedo morir todo el rato en el agua. ¿Ves? En cuanto me pongo a volar, cambia y se pone a tirar bolitas. Es como... Joder, qué casualidad. Ah, no le he quitado ni un cuarto de vida, yo creo. Me muero, me muero, me muero. Me muero, ya está. Es complicado, es complicado esto. Es muy complicado. Quizás es que este arma no es la que tengo que utilizar, no lo sé. ¿Qué mando usas, Liquid? Uso el mando de Xbox 360 con cable. Vale, pero no es problema de mando. Es problema de manco. De manco. Con C. Gracias a MrBogusXX por el follow. Bienvenido, amigo. Dinos como nos has encontrado. No me digas. No me digas, Ángel Caído. Estuvo en terapia y falleció por la tarde, lamentablemente. No me digas eso. Tío, lo siento mucho, tío. O sea, me queda un poco... O sea, era ya muy mayor o tenía alguna enfermedad. Era algo que se veía... Bueno, es que tampoco quiero... Tampoco quiero hablar del tema si tú no quieres, por supuesto. O sea, que te lo digo un poco porque, bueno, que... Joder, que es que en estas cosas... Cualquier cosa que diga yo ahora da igual, ¿no? Es como... Como que lo siento mucho, tío. Es lo único que te puedo decir. Fue un ACB con derrame repentino. Hostia, pues lo siento, tío. Si necesitas... Ya sé que no puedo hacer nada real, pero... Si necesitas cualquier cosa, si necesitas lo que sea, hablar o... O lo que sea, pues estamos aquí para lo que... Lo que necesites. Tenías 70 años, joder. Pues eso es una edad en la que todavía puedes estar bien con 70 años, tío. Ya digo, ¿eh? Lo siento muchísimo. No sé qué decir, tío. Porque... Me has dejado completamente frío y... Tú además eres un recurrente de este canal, te pasas bastante, ¿no? Es como... Eres un amigo del canal y... Joder, yo qué sé. Lo siento mucho, ¿eh? Yo sé que no te va a servir de consuelo. Porque esto no hay nada que lo consuele. Pero te puedo entender porque yo perdí a mi padre el año pasado, en 2020. Y además era más joven. Y fue así bastante rápido. Entonces lo único que te puedo decir es que... Intentes pensar más en lo bien que vivió, lo bien que ha vivido. Que en el sentimiento de tristeza, ¿vale? Es un poco lo que te puedo decir. Porque al menos con eso puedes decir, joder, pues tuve una buena vida. Disfrutó de mí, disfrutó de mi alrededor, tal. Pero ya digo que... Te lo siento un montón y muchísimo ánimo, ¿eh? Muchísimo ánimo. Es que estas cosas de verdad son... Es que la vida a veces, tío... Es que... No nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que en cualquier momento... La vida se puede acabar. Y de todos, ¿eh? Tengamos la edad que tengamos... ¿Vale? Por un accidente tonto. Porque te has tropezado en el baño. Porque... Un coche iba muy rápido cuando cruzabas un parque. Un vaso de cebra. O porque se te cae una maceta en la cabeza. Es que... Joder, yo lo pienso y digo... Es que cualquier día te puede pasar una desgracia a ti, a mí, a quien sea y... Ya lo digo, tío. Te acompaño mucho el sentimiento. Como dice Cero Absoluto. Y de verdad que si necesitas cualquier cosa... Si necesitas cualquier cosa, pues aquí estamos y... Y de verdad, ¿eh? Que es que a mí estas cosas me dejan muy helado porque... Yo tengo una relación muy... Muy mala con la muerte. No, por desgracia. Aunque creo que nadie... Creo que nadie tiene una relación buena con la muerte, mejor dicho. Y ojalá pudiera hacer algo porque te sienteras mejor, ¿eh? Así que... En este canal podemos hacer algo, lo que sea, pues... De verdad, ¿eh? A ver... No, pero salta. Hasta que no te pasan ciertas cosas no te das cuenta. En mi caso me han pasado y hasta se me olvida. La vida es así de jodida. Por eso hay que intentar aprovechar todos los momentos. Es que es una mierda. Es que... Joder. Y más en la época que estamos viviendo todos, ¿no? Con esto de la pandemia y con... Con estas cosas que... Pero mucha fuerza, tío. De verdad, mucha fuerza. Y lo que te digo. Céntrate en pensar lo bien que vivió, tío. Que tuvo una buena vida. Que espero que fuera así realmente. Vale, y alégrate por ello. Alégrate por ello, de verdad, ¿eh? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, 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 no te caigas. Pero, pero por favor, por favor. Vale. Ya se me pone a tirar bolitas otra vez, tío. No aguanto nada, ¿eh? Te digo la debilidad de este boss, Liquid Yeti. Seguro que es un arma que no estoy utilizando. Seguro. Seguro. No, es que el... Ay, tío. Claro, es otro arma que no tengo equipada. Seguro que será el láser o... Seguro. Es que como esta es como medio teledirigida, pues la utilizo porque es el arma fácil. No, pero... ¿Por qué te haces el dash tan lejos, muchacho? Nada. Nada, me muero. Me muero, tío. Me muero porque me muero. Nada, ahora se pone a tirar bolitas. Hago mal el dash. Es que para... Dios mío. A ver, es otro arma. Ay, Dios mío. Liquid, estoy contigo en ese sentimiento. Hay que pensar positivamente y recordar lo bueno siempre de los seres queridos que nos dejan en esta vida. Yo ya lo digo, eh. O sea que... Yo por desgracia, pues he perdido a gente recientemente. Y... Y joder, te das cuenta de que estamos aquí de paso. De que la vida es breve. De que... Nos preocupamos por cosas que luego a lo mejor no tienen... Tanta trascendencia. Y ya digo, eh. Aprovechad la vida. O sea, ped, gente... Completamente vital... Mientras tengáis tiempo de vida. Porque... El tiempo es limitado, eh. Y no se devuelve. No. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Debería cambiar de arma. A ver, el láser. No. Siempre me caigo, sí. Este láser tampoco le hace mucho daño. A ver, este. Vale, es este. Este es el arma. Este es el arma. Joder, que si es el arma. Es este láser. Si no fallo, mejor. Claro, es que cada boss tiene un poder que le debilita. Lo que pasa es que ya me he quedado sin... Ah, me he quedado sin... Me he quedado sin energía. No dura nada. Me he quedado sin energía ya en el arma. Ya le tengo que matar con esta. Pero bueno, es posible. ¿Está? No. A ver si me da para matarle. Oh, cuidado. Ay, tío. Es que las bolitas... Cuando tienes que desenganchar es complicado. En serio, ya se pone con las bolitas, tío. No salta ya ni dos veces seguidas. No, 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 no. Yo soy malísimo, tío. Ya no salta, ¿ves? Ya se queda con las bolitas. Nada, me muero. Ya no le quito tanta vida. Va, tío. Me muero yo solo. Me muero yo solo. Es que soy muy malo. Pero bueno, ya sé cuál es el poder. Tiene la dificultad muy bestia este juego. Más que Probotector. Exacto. Exacto, Alice. Lo que pasa es que... Lo que me llama la atención... Es que cuando tú eliges modo de dificultad... Te pones súper fácil... O súper difícil. Y empiezas a jugar en el súper difícil... Y te puedes imaginar que no he hecho absolutamente nada. Pero... Ahora estamos jugando en súper fácil. Que realmente tampoco es fácil. O sea que es muy extraño esto. Todo muy extraño. Pero bueno. Lo podemos pasar, amigos, ¿eh? A ver. No, 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 no. Es que me caigo yo. Es que... Esto es... A veces me creo que estoy jugando al Echo de Dolphin. No. Ahora me cambio el poder. ¿Sabes eso que dicen los chinos de... Ten cuidado con lo que deseas? Pues eso con este tipo de juegos. Tampoco nos vamos a poner tan trascendentales, ¿no, vodka? Es un juego. De verdad, o sea... De verdad, o sea... De verdad, es que cuando estoy esperándole arriba, no salta. Y ahora que estoy cambiándome el poder, sí. Qué casualidad. Ahora salta 85 veces. ¿Ves? Ahora 85 veces. Tío, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, basta ya. Y ahora no. Ahora que estoy esperándole arriba... Es que son puñeteros, tío. Ya se me ha acabado el poder. No entiendo por qué el poder me hace eso, tío. Nada. Es que me muero. Me muero. Ya está. Ya está. Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal. Es que lo de las bolitas, tío. No hay un dios que lo esquiva. El eco de delfín no me gustó. Muy injusto. Y sí, es bonito de ver. Es que... Es que... A ver, lo de que los... La mayor mierda que tiene este juego, hablando claro, es que los poderes se acaben. Eso de que estás disparando y de repente... Uy, es que ya no tienes munición. Eso es una mierda. En este tipo de juegos, eso lo siento mucho, es una mierda. Que te corta el rollo. Y porque, además, no es como un Probotector que cambias pulsando un botón. No. Aquí tienes que pulsar un botón. Te sale una ruleta. Tienes que mover esa ruleta. Y darle al botón de fuego. Y eso, que son 3-4 segundos a lo mejor, parece que no, pero es un montón de tiempo en este juego. Entonces, ¿sabes? Es como que necesito que fuera ese cambio más ágil. O que no me pongan... No me pongan maná en los poderes, por así decirlo. Porque al final es como si fuera maná. Aquí me caigo porque... Aquí me caigo. Dale, por favor. Me caigo porque soy lerdo. Ahí por qué me haces el poder. ¿Por qué? No entiendo. Ya estoy otra vez con la voz, como todos los días. A ver. Me voy a comer otro caramelo porque tengo ya la voz otra vez. Fijaros que llevo ya dos, ¿eh? Compito contra los juegos y también contra la voz. Vamos a ver. Venga. No. No, ahí me da Y aquí me da, tío Horrible Horrible No, ahí me va a dar, me va a dar la bolita Nada, me muero, me muero Ya, es que no, es que ya no salta, tío Ya no salta Ay, Dios mío No, he fallado No, me va a dar, me va a dar Me ha quedado muy poco No, si, si es que agua he bebido, profe Es que tengo una voz horrible Tengo unas cuerdas vocales de De niño de 3 años Bueno, lo mataré No os preocupéis que lo mataré Voy a ponerme este arma Vale, vamos a ver No, pero este arma no la quiero Quiero esto Pero, ¿por qué te caes ahí Si antes no te caías? Ya, se me acaba el arma Se me acaba el poder del arma No, ya ahí me pilla No he salta lo suficiente Ya, se me acaba el poder Joder, es que Combate más incómodo Me da la sensación de que cuando me ponga a volar para darle Directamente el tío se da cuenta Y cambia ¿Ves? Ahora mismo Es súper incómodo, tío, este combate De verdad lo digo Porque no hay patrón fijo Aquí igual Me quedo esperando en el aire Ahora igual Pues nada Me voy Me quedo volando aquí No, es que No, pero este hermano Este hermano Este hermano Ay, tío De verdad Es que lo de las armas Es muy poco intuitivo No, ahí me da Ahí me da Ahí me da, tío Joder, es que es muy puñetero Es que es un combate a muy mala leche Porque cuando te pones a volar Deja de saltar Te tira las bolitas Y cuando tocas el suelo Empieza a saltar Es como Es un combate muy exigente Muy, muy exigente Y encima Cuando tienes que cambiar de arma Es un jaleo, tío Es lo peor de este juego Es lo peor de este juego ¿Por qué haces eso? Si estoy disparando normal ¿Por qué haces esa cosa rara? A ver Es que saltan mucho las bolitas Me doy Es que ocupan mucha pantalla No, no, no Me tira No he visto Combate más incómodo en mi vida De verdad lo digo No, es que Es que Yo no puedo Yo no puedo hacer así las cosas Es que lo de las bolitas Tío Lo de las bolitas Es lo peor que hay Nada Me muero, tío Me caigo todo el rato Me tira Ya, nada F F F Tío F F Es Hala Más bolitas 80.000 bolitas Me voy al otro lado de la pantalla Nada, soy muy malo, tío Se me acaba el poder Porque el poder no dura nada Muchas veces cuando me pilla Cuando me agarra Es porque estoy cambiando de poder Y no me da tiempo Y entonces Me mata Hala, más bolitas Nada, me caigo No tengo poder Es ahí Me ha dado ese toque Porque estaba cambiando de poder Es que no tengo poder Tampoco aquí Uf, lo he matado No me lo creo No me lo creo Lo he matado Dios Lo he matado Hasta Voy a hacer un save state Y todo Fijaros en lo que os digo Por si acaso Se me rompe el emulador Dios mío Qué bicho tan difícil Qué bicho tan complicado Vale, tengo otro poder más Sí, sí Ha sido Ha sido Ha sido horrible Ha sido horrible Y ahora estoy sin vida Pero bueno Por lo menos ya lo he matado Qué juego este El alien pájaro No Mi mente era increíble Qué es esto, tío Qué es esto Por favor Dejadme en paz ¿Ves? Y otro boss Y otro boss Tengo poder Tengo poder Este es Robotnik El primo de Robotnik El primo De cuenca De Robotnik Combate en el agua Me caigo No sé por qué Me caigo otra vez No sé por qué Porque hay viento Y ahora el viento cambia Dios, quiero cambiar De poder Por favor Esto es complicadísimo Ya no tengo poder ¿Ves? Es que no puedo cambiar De poder Porque me caigo Entonces tengo que cambiar En el aire Ya verás como te vea La policía del retro Haciendo un save state La policía del retro No me representa Me parece un pijo Este poder es el que hace daño Pero Ya me lo he gastado Pero, pero, pero Es que No activas el poder A no ser que dispares una vez Y claro Ya gastas un disparo No le doy No, es que Es que no tengo ya disparo No, es que No tengo energía Ya en ningún poder No puedo cambiar de poder No me deja No me deja Porque el scroll El scroll Ya veis A ver Está un toque Está un toque Vamos a ver si Dale Le he dado Ya está Uf Este no era tan difícil Este no era tan difícil Lo que pasa es que Vamos en la pantalla 12 En teoría ¿Por qué el poder a veces? Es decir Cuando quieres disparar rápido Hace esto Que es como si se Encatillara el arma Como Si se encasquetara el arma Mejor dicho Y no entiendo por qué Es como En este juego Necesitas disparar rápido No me hagas eso No me pongas eso No sé ¿Ves? Ahí otra vez Vale Ya se ha ido Hola Salmoncilla ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va? Esa salmoncilla Eh vale Este Este no se muere ¿No? Este no se muere Porque no se muere Estoy aquí gastando poder Para nada Así que Me voy Me voy No me voy Porque me caigo Y aquí hay otro Seguro Un osito Un osito Mira hay un osito Un osito me pide ayuda Pero seguro que es un enemigo horrible Seguro ¿Ves? Seguro Lo sabía Lo sabía O no O es amigo Dios Esto Esto es increíble Esto es increíble Esto si me gusta Esto si me gusta Un osito de peluche Robótico En un planeta desconocido Lleno de De cangrejos El osito No puede ser malo No se Es que este juego Lo jugué en la época Pero no le di mucho Ese parece otra cosa Es amigo Si si es amigo Es amigo Es amigo Es amigo Lo que pasa es que voy a morir Igualmente porque Porque tengo todo láser Y el láser tiene Un rango de disparo Que no es Un hitbox Mejor dicho Que no es muy bueno Entonces veis que Tengo Si vuelo No no Si vuelo me caigo Y me muero Vale no puedo volar Me muero Me muero Me muero Me muero Es complicado Es complicado Este juego Es un género Boss Rush Este género Este juego Tiene un género Boss horrible Pero Lo estamos intentando A ver Importante Selección de armas Voy a Voy a pillar Esta puede ser buena Vamos a utilizar Un láser de estos Es que esta es muy buena A mi esta me gusta mucho Y esta también Venga Vamos a intentarlo A ver si se puede Y por eso No me gusta a mi Aparte de La locura que me pareció A mi este género Si me gusta En plan Rollo Probotector En plan Run and gun Así que me gusta Lo que pasa que El tema de que O sea Tiene varios fallos Este juego Para empezar Lo de las armas Lo de las armas Es horrible 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 El tema de Que las armas tengan munición Y que además Para cambiar entre armas Pues tardes Dos, tres segundos O más Que el personaje Tenga que estar parado Para seleccionar el arma Es muy incómodo Porque aquí Si te quedas quieto Te dan Los sprites Son muy grandes Que queda muy bonito Queda visualmente Muy atractivo Pero claro Tienes como muy poco espacio Para moverte Y por lo tanto Esquivar Se hace más difícil Que en un contra Y Y luego me gustaría Que los niveles Fueran más largos Que no fuera tanto boss Y que los niveles Fueran un poquito más largos Pero Y bueno Y luego por supuesto Lo de la dificultad De nada O sea No tiene sentido Que pongas Dificultad Super fácil Y dificultad Super difícil Para eso A la super fácil Llámala normal Y así Cuando entras en el menú de opciones Te encuentras con Normal Y super difícil Salmoncilla Ayer estuvimos hablando de ti Y de tu moderador Ya no tengo mod ¿Cómo? ¿Ya no tienes moderador? ¿Cómo que ya no tienes moderador? Por favor tío Pero bueno ¿Eso qué? Es una fuente Venga Venga Positos Ayúdame Fenix se fue ¿Cómo? Pero se ha ido por Se ha ido para siempre ¿Ha pasado algo? Esa almoncilla Si se puede contar No quiero aquí tampoco ser Indiscreto Los juegos típicos Estos de Treasure Me parecen buenos Pero no me atraen Me resultan Demasiado recargados A la hora de jugar Y me abruman Le he roto el cyborg Que tenía como modelador Debería haber un arma Por defecto Que sea infinita Lo malo de los escenarios Es que te chocas con todo Si pudieras moverte Más libremente Sería mejor Bueno Vamos a A ver Con este arma Debería ir mejor Si no se me encasquilla Vale No es que ya No tengo munición Le cambiamos a la de fuego Vale ¿Veis? Es que la de fuego Es como autofire Está como que Tarsetea sola Pues nada Me dio un motivo Pero no me cuadra mucho Bueno Tampoco quisiera yo Salmoncilla Que O sea Tampoco quiero que hables De algo que no te apetece Vale Si quieres contarlo bien Si no No pasa nada Vale Pero vamos Que seguro Seguro que Conoces ya A gente Habitual en tu canal En la que confías Como para darle el mod Si tú quieres Es que ayer Liquid Yeti Dijo que En tu canal Somos muy ositos amorosos Y en el suyo Somos una panda Desgraciados Que arrasamos con todo Si En el de Salmoncilla Pues claro Os penséis muy bien Lo que decís Porque el moderador Que tenía Era muy firme Y en el mío Pues como Como no es así Como este canal es Hollywood Como este canal es Ala Podemos decir Lo que nos dé la gana Pues claro Esto parece que es La jungla Ojo Un cangrejo Campeón de natación En estilo libre Si lo estoy dando Yo juraría Que lo estoy dando Es el cangrejo Espadachín Cangrejo Espadachín Que seguro Que este poder Me dice Wind Waker Que no es el correcto Difícil esquivarle Además aquí Aquí no puedes hacer Tanto dash Porque te caes al agua F por el oso Si el oso se ha muerto El oso se ha muerto El pobre Ay vida Eso es la vida Eso es la vida A ver con este poder No Pero Ya no le hago daño Le hago daño Pero no mucho Complicado Es complicado Si ya tengo pensado alguno Ya por suerte Ya te contaré mejor Por privado Vale Pues lo que necesites Salmoncilla Aquí estamos Para ayudarte Lo digo Completamente de serio Hay que generar Más puertos de trabajo Si si Osea Salmoncilla Aquí Te doy mi dirección Vale Para que me envíes Un sobre con 5000 euros Y yo modelo tu canal Como vamos Como Dios Como increíble Es broma Ni se te ocurra Vale Veamos A ver Este poder Es bueno Este poder Es bueno Liquid ¿Cuánto tiempo llevas en Twitch? Antes emitías en Youtube Nunca te había visto Cero absoluto Yo llevo en Twitch Desde enero De este año A ver El canal se creó antes Pero haciendo directos A diario Desde enero De este año Y en Youtube A ver Estoy en Youtube Pero realmente en Youtube Soy un cutre Porque lo utilizo Como disco duro Y entonces Todo lo que grabo aquí Lo subo a A Youtube Por cierto Dejadme ver una cosa Acabéis de recordar Una cosita Vale Dadme un segundo Dadme un segundo Que tengo que Cambiar una cosa A ver Vale Voy a borrar una cosa Disculpad Vale Ya está Me habéis recordado Una cosa Que tenía que hacer Vale Ya está todo perfecto Venga Seguimos 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 Hoy me saliste En recomendados Y otro chico Que hace retro Que tampoco Conocía tan bien Pero antes nunca Ya es Hay mucha gente Últimamente Que llega al canal Por recomendado De Twitch Y eso me flipa Porque es como Hostia Que grande Que honor Que satisfacción Y muchas gracias Muchas gracias A los 24 Que estéis por aquí A los y las 24 Que estéis por aquí Vale Es un honor Que últimamente No sé que le pasa a Twitch Que me recomienda mucho Y yo encantado Cuando tenga casa en Andorra Estáis todos invitados No Cuidado Con este Este se mataba Con este No No tío Este siempre Este siempre me da Este siempre me da Vale Buena vida Lo anda premiendo El algoritmo Liquid Yeti A mi Pliskin Me salió mucho tiempo De recomendado Hasta que Lo ubiqué En el chat De Slow ¿Por qué siempre Es la broma De Andorra? Porque en España Profe Los youtubers Más famosos Bueno Varios de los youtubers Más famosos Se han ido A vivir a Andorra Porque En Andorra No se pagan Tantos impuestos Como en España Entonces La gente dice Que Pues que son unos listos Porque claro Se han ido a un sitio Donde tienen que tributar Menos Y contribuir Menos Entonces allí Pues Su fortuna Se la quedan En vez de tener que pagar impuestos Vale Vamos Amigo oso Conduzca por favor Conduzca señor oso Vamos Vamos Let's go De hecho El youtuber El youtuber más famoso Que hay en España Que yo creo Que es el Rubius El Rubius Se ha ido a Andorra Y ha sido muy criticado Ha sido muy muy criticado Por eso Yo personalmente Ya dije mi opinión Que cada uno Haga lo que quiera Con su vida Se vaya donde quiera Conozca a quien quiera Haga lo que quiera Con su dinero Con su cuerpo Con su sexualidad Con su Con lo que le gusta Con lo que no le gusta Es decir El mundo Que sea libre Por favor A mi me da igual Vale Es decir Que cada uno Haga lo que quiera No tengo opinión O sea No soy nadie Para criticar a otra persona Por sus decisiones A la hora de irse A vivir a otra parte Claro Es que es lo que dice SonicWave Que en España Los impuestos Son un 50% Eh... Si No Cuidado A ver Aquí me puedo poner Vamos a probar este láser No El oso El oso Vale Con este arma Se ha bajado Muy rápido La vida Mira Si 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 Este arma Yo creo que así lo mato Yo creo que así lo mato Lo que pasa es que se me va a acabar Se me va a acabar el poder del arma Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Ahí está Ahí está Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Wind Waker Pues muy bien dicho Liquid Gracias Gracias amigo 2-0 Absoluto Hola Nadia De nuevo Hemos salvado al oso Vale Eh... Bueno esto sigue Es que este juego es terrible Este juego No te da ni un momento De relax Es como Pasa la guerra Con un hombre pájaro Y la guerra es eterna Estoy sin vida ya Me muero F Hoy vengo Perdón No te perdono Eh... Hola Rich ¿Qué tal? Y ahora hay otro combate Contra un boss Y no tengo vida Vamos a ver Al menos si Vale Le hago poco daño Con este arma Me va a matar Porque estoy en un toque Pero bueno De hecho No le hago casi nada De daño Con este arma Vamos a probar con otra A ver si me da tiempo No Pero es que ¿Qué le pasa a este arma? ¿Por qué hace esto tan raro? Va para abajo No entiendo nada Este boss es rarísimo Es un pedrusco No entiendo nada Así que vuelvo a esta Porque por lo menos Le pega arriba Aunque ya veis que Le baja la vida muy Muy poco en poco Entonces habrá que utilizar Otro poder Estoy algo ocupada Pero no quiero dejarte solo Te tengo en la pantalla No te preocupes Nadia Que somos bastantes O sea que no pasa nada Es una espada Esa del rayito Liquid Yeti Y es para enemigos Como la langosta ¿Cómo? Es una espada Esa del rayito Y es para enemigos Como la langosta ¿Son un 50% Todos los impuestos O cada uno? Dab La gente que gana Más dinero en España Creo que tributa Por ejemplo Mar Marquez Que es un piloto de motos Que a mí me encanta Una vez comentó Que tenía que pagar De impuestos El 48% De lo que ganaba Entonces joder Me refiero a que Quiero verte Que noto que son muchos Genial eso Gracias Nadia Gracias querida Nadia Este boss No me hace daño Por algún motivo Bueno sí que me hará daño ¿Ves? Por hablar Pero habrá que utilizar Otro poder Va por tramos A partir de 300.000 euros Tributas un 45% De lo que ganas Sobre ellos Ya digo Tema de impuestos Que de agudo Vale Vamos a volver a utilizar esta Voy a ponerme dos de esta Voy a ponerme el buster Voy a ponerme esta Porque también dispara Hacia arriba Vamos a probar así ¿Vale? Yo Yo en Twitch Como digo No sé No sé qué está pasando Últimamente Que hay gente Que se está quejando De las últimas normas De Twitch De cómo funciona Y tal Y hay mucha gente Que ya ha leído Que se ha ido a Trovo No sé si lo conocéis Pero yo Yo ya dije ayer Que mi intención No es irme a Trovo Mi intención Es seguir aquí ¿Vale? Pero Lo comento porque Quizá lo veis O quizá lo leís Por las redes O lo que sea Antes de ello Hay tramos Creo del 12 18 27% O algo así Pensaba que si Ganabas el mínimo Davas la mitad De los impuestos No 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 Porque si no Yo estaría viviendo Debajo de un puente A ver Vamos a probar con este arma No le hace daño A ver Este le hace daño Pero es muy lenta ¿Ves? Es que es muy lenta No A ver El arma normal A ver El arma normal Bueno Es que Es que realmente Yo creo que este enemigo No se le puede matar rápido ¿Sabes? Es como Vale Y el problema que tiene Mira Ahora ha cambiado de pase Ojo Ojo Que ahora Es una mariposa Es una bonita mariposa Ay Y se apaga la luz No me lo creo Tío Yo no puedo Esto ya es demasiado Si me apagan la luz Yo ya no hago nada O sea No me apaguéis la luz Por Dios Me da miedo La oscuridad Quiero cambiar de arma Y no me deja Es que este arma No hace nada ¿Dónde está? Nadie lo sabe Y ahora tira Ads Dios mío Este boss es horrible Mira Este arma Le hace bastante daño Lo que pasa Que me he quedado sin poder Me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo Dale Pero aciértale Por favor Aciértale Si es que ni la acierto Es que me quedo sin poder Me quedo sin poder Vamos a ver si así me lo cargo Mira Sospida Sospida No tengo tiempo No tengo tiempo 10 segundos 10 segundos 10 segundos Dios Pociona al máximo No pero no me hagas de noche ahora No me hagas de noche ahora No me hagas de noche ahora Por favor Que no veo Que no veo Muerte 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 Nada Nada me muero Me muero yo antes Nada tío Por el tiempo No Lo he matado Lo he matado Lo he matado Un segundo Dios Un segundo Hemos desactivado la bomba Claro que sí Soy increíble Soy increíble Está mal que lo diga En este canal Pero soy increíble Un segundo Un segundo Y me moría Un segundo Yo soy buenísimo Soy increíble Dios No me apaguéis la luz otra vez No me apaguéis la luz otra vez ¿Por qué tengo que jugar a oscuras? No me gusta ¿Esto qué es? Parece Tron Legacy Oye ¿Esto es así en serio? O sea que no veo nada Pero no se ve ni la interfaz de la vida Ah vale Iluminan las armas O sea Tienes que disparar todo el rato Tienes que disparar todo el rato Vale Y he cambiado de poder sin querer Mira Esto está bien hecho Esto está bien hecho Esto es lo original Y como en otro bus Ay Dios mío Estoy en la discoteca Vamos en la discoteca Vamos en la discoteca No veo nada No sé Es que no sé qué está pasando O sea Es que no veo nada No sé qué arma utilizo Esto es horrible No hay cosa que más me fastidie En un juego que no ver Es que no veo nada Es que no veo nada O sea No veo nada Esto es horrible Con este poder le mato parece Pero ¿Cuál es? El láser El que llevo Es que Ah tío Que esto es muy incómodo Ya se me acaba el poder Creo Ah Tío Es que Dios Por cierto Me comentaron Que el problema Que tienes con los comentarios De tus vídeos Puede ser porque Youtube clasifica A ese vídeo Como no apto Para niños E inhabilita Automáticamente Los comentarios Ah Le hice a cero absoluto Vale Ojo eh Ahí tenéis el clip Gracias Wind Waker Solo Tresor Podría hacer un juego así A ver El tema es que no veo No creo que sea difícil El boss Pero cuando no ves nada No ves nada Creo Creo que con el láser Iba bien Entonces vamos a utilizar Los dos láser O al menos vamos a utilizar Si vamos a utilizar Todo láser Venga A ver si soy capaz Vale Aquí hay enemigos Vale Vale Todo así Y ahora Ahora tienes que disparar Todo el rato Porque si no No ves nada Vale Vale Me he quedado sin munición Es que Es que Esto es horrible Es que no tengo iluminación No No sé ni la vida Que le queda Le queda poca vida Le queda poca vida Ya no tengo munición Es que no sé Qué está pasando Tío Por favor Déjame Déjame seleccionar arma Dios mío No sé Es horrible Esto por ejemplo No me gusta En un juego Que no te dejen ver Dios mío Liquid Yeti Me retiro Porque tengo Ahora reunión Con mi jefa Y la supervisora Por videollamada Nos vemos después Gracias profe Gracias por pasarte por aquí Espero verte luego Así que Espero que la reunión Vaya muy bien Estabas con un pelo de vida Y menos de 10 segundos Es épico Es que soy increíble Wind Waker Es todo por el espectáculo Todo por ti Wind Waker Parece un juego De Virtual Boy Mira Y sigue Y sigue Es que Mira Ahora sí que no tengo Casi Tiempo de visión No entiendo nada ¿Por dónde es? Tío Hay que subir A algún lado No entiendo nada ¿Por qué no puedo? O sea ¿Qué pasa? Es que Dadme la luz Por favor De verdad No me dejéis Ascuras En un juego De run and gun Claro Esto será Es que No me estoy Entrando de nada No Es que no me estoy Entrando de nada Tío Esto es horrible Gracias Carol Tú sí que eres increíble De verdad lo digo Tú sí que eres increíble Dios tío Es que no veo nada Es que Es que Es que no veo nada Tío Dadme la luz Por Dios Menos mal Venga Ya hay luz Ya hay luz Menos mal Gracias 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 Cada enemigo es más feo Que el anterior Esto tiene pinta De voz final Del juego De voz final vale esto será la primera fase digo yo no creo que sea el boss final del juego bueno no es el boss final del juego porque el juego sigue pero ha sido una tontería de boss ojo ojo por qué por qué voy volando en polilla no pero 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 súbete pero pero me voy a morir estoy un toque de vida claro es que estaba un toque tío estaba un toque se quedó corto ese boss si sonic ya lo dije antes que hasta que prohibieron en japón la canción como bueno a ver vamos a seleccionar este arma que es la que más me gusta vamos a pillar un láser también esto y esto venga vamos a intentarlo venga vamos allá ahora sí lo mato enseguida lo maté enseguida ves con este arma matamos al polillo y ahora viene otro boss porque este es el juego de los bosses interminables ojo ojo vale con este arma parece que va bien con este arma parece que va bien pasa que estoy cayendo o sea ya pero hay que matarlo antes hay que matarlo antes hay que matarlo antes de de la historia esta ya lo mato ya lo mato porque estoy todo el rato cayendo joder uff complicado ahora ya esto no puedo cambiar de arma no me deja cambiar de arma si no estoy en el suelo pues da hostias o sea te te tira habrá que matarlo con otro poder que haga más daño entonces vamos a poner una de este vamos a poner es que yo creo que el láser es útil para muchas cosas venga vamos a intentarlo así si si es una locura es una locura es una locura no pero pero súbete pero súbete muchacho pero no te caigas todo el rato así es que tenía que haberlo hecho con otro poder pero ahora no puedo cambiar nada f nada dejo ya que me muera ay dios mío eh dios mío prefiero ya morirme prefiero ya morirme prefiero ya morirme hay que seleccionar el poder correcto entonces hay que a ver para matar a la araña vamos a utilizar este y vamos a poner un par de láser vamos a poner un par de láser el que sea y ahora hay que llevar este entonces cuando ahora me pilla con este poder la mato enseguida ¿veis? y ahora voy a intentar ponerme un láser a ver si con el láser le hago más daño no no le hago más daño con este al menos con este sí con este sí pero le doy mejor ah pero es que ahí no le estoy dando ya es que es que ya no tengo poder es que ese láser ese láser no tiene nada me muero ya ya veis que esto baja rápido me muero ya me muero ya nada no pero 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 nada me muero me muero esto ya es un casi mejor con el otro poder no con el de fuego yo creo es que el de fuego iba muy bien yo creo es vamos a ver vamos a utilizar uno de fuego luego el láser no me acuerdo qué láser era creo que era este creo que era este y ahora nos ponemos este para matar a la libélula F en el chat vamos a ver vamos a ver se puede se puede se puede no pero pero ¿por qué te caes si así no podemos empezar nada todo el rato en el abismo hemos perdido toda la vida tío ay dios mío creo que con el láser con este láser se mataba rápido no sé si era este o el otro no con este no es era con el otro era con el otro era con este no le hago nada veis que no le hago nada nada pero ya estoy muerto ya estoy muerto era el otro láser era el que tenía las tres cositas ya me muero ya me muero ojo ojo que lo mato ojo vamos un poquito más dale un poquito más sube 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 dale buena lo mato perfecto 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 liquid ¿qué opinas de que haya vuelto ella baila sola? es que me haces unas preguntas tío me haces unas preguntas vodka o sea fíjate para las opiniones tan inteligentes que das muchas veces me parece que haces algunas preguntas que yo no sé si son para intentar hacer gracia realmente o o son directamente preguntas absurdas ¿vale? porque no tienen nada que ver y y son como o sea yo te lo digo desde el cariño de verdad que con con lo que sabes de videojuegos con las opiniones tan buenas que tienes me haces algunas preguntas que yo sé que que para ti a lo mejor es una especie de mofa que para ti es una especie de que te estarás riendo tú ahí en tu silla en tu casa te imagino pero no no las entiendo tío te lo juro es como no lo entiendo si es por hacer gracia no no lo capto ¿vale? o sea no sé dónde está la gracia si tú disfrutas con ello bien pero vamos no sé no creo que sea el único al que le pase lo mismo te lo digo con todo el cariño del mundo pero no entiendo no entiendo entonces pues pues me parece muy bien que te voy a decir que vuelva quien quiera tío ¿qué me va a parecer? o sea es que ¿qué esperas que te responda eso? ¿realmente? ¿qué esperas que te responda eso? es lo que me gustaría a mí saber vale esto será solamente esquivar hola Jonsu ¿qué tal? bienvenido no te lo tengo está en el pecho no no si tranquilos que no pasa nada pero me refiero a que es como si yo que sé me preguntáis de algo que no tiene nada que ver ya sabéis que es algo de lo que no entiendo ¿sabéis? es un poco como bueno pues que te voy a responder que te voy a responder que sin más que no pasa nada no no ¡Suscríbete! Vale, esto es otro boss Esto es otro boss Pájaro robótico Con este poder lo voy a matar mañana Hace muchísimo daño este boss Con este poder tampoco le voy a matar A ver, vamos a probar si con Tampoco parece que con este No sé con qué poder ¡Qué tocho! ¡Qué tocho el pájaro! Vamos a ver, gente Con el láser creo que Tampoco funcionaba muy bien Al menos con este Entonces voy a equiparme El arma principal Este arma Este láser Y otra vez Este arma ¿Qué toco? ¿Qué toco? Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú sabes, Liquid, que mis preguntas son medio en broma, medio en serio? Que ya, hombre, si no pasa nada, vodka. Que no te lo he dicho como bronca, pero te lo digo porque... O sea, una cosa es que sea un troleo divertido y otra es una pregunta un poco absurda, ¿vale? Pero que te lo digo desde el cariño, si yo precisamente sé que tus opiniones, que sabes mucho de videojuegos, que muchas veces aportas datos, ¿vale? Que te puedo decir que en muchas materias eres un tío inteligente y por eso me choca y a veces me hagas preguntas que son como, ¿eh? Como, ¿sabes? Es como si me dices, ¿qué te parece...? Yo que sé, tío. ¿Qué te parece este libro de física cuántica? Pues que te voy a decir, pues que no tengo ni idea. ¿Qué te parece Jabba y la Sola? Pues no tengo ni idea, pues no sé. Liquid, pues cambiando un poco la pregunta, porque también es de música, ¿cuál es la banda sonora de videojuego que más te gusta? Retro sobre todo. Buena pregunta. ¿Retro? Retro, probablemente la del Dragon Ball Super Butoden 2, esa banda sonora es increíble, es increíble, aunque la del Secret of Mana también es muy buena, también es muy buena. No sabría decirte, tendría que pensarlo porque hay muchas bandas sonoras muy buenas y tendría que pensarlo bien, pero esas dos al menos sé que me gustan mucho. Me gustan tanto que las llevo en el MP3, las llevo enteras. Salmoncilla tiene miedo a jugar al PT. Salmoncilla tiene miedo, tiene miedo, es una miedica. Muy mal, Salmoncilla. Esto no le hace daño. Esto no le hace daño directamente. Algo me dice que va a ser... Sí. Es que, con el cambiar de arma... A este pájaro, ¿dónde se le hace daño? En la cabeza, vale, va a ser con el arma principal. Mira, con el arma principal se le baja. Vale, ahora voy a morir, pero al menos ya sé que con el arma principal le hago bastante daño. Tengo miedo, pero lo juego. Estoy descargándolo. Nada, nada. Eres una miedica. Eres una miedica. De hecho, cuando Salmoncilla juega un juego de terror, está como así, como... Cuidado, cuando abre una puerta y de repente pega un grito y te deja sordo. Es una broma, es una broma. ¿Win Waker es usted un hombre de cultura? Correcto. También es un hombre de cultura. Y sois todos sabios, hombres. Vale, pues vamos a utilizar el poder principal y por si acaso me pongo este. Venga. Además, mola porque te cambia completamente la expresión de la cara. Es como... Estás... Así como... O sea, es una cara de miedo de verdad. De niño que está viendo una película de miedo horrible. Chieti, ¿tú no vas a jugar a alguno de miedo? No porque me dan miedo. A ver, si a mí me da miedo Attack on Titan. Attack on Titan me da miedo. Lo he explicado mil veces. O... Sí, sin Geki, vamos. Porque vi el primer capítulo y en el primer capítulo un titán se come a la madre del protagonista en su cara. ¿Vale? Además, hay súper visceral, en plan la mastica. ¿Vale? Y es como súper explícito. Y yo vi eso y dije, hostia. O sea, yo aquí no vuelvo. No vuelvo, tío. Imaginaos que viene un gigante desnudo a vuestra casa y se come a vuestra madre, tío. O sea, eso es horrible. Eso es horrible. Yo dije, este anime no puedo con él. Si ya me parece que en Fullmetal Alchemist hay momentos duros y en Dragon Ball hay momentos duros. Y en Caballeros del Zodíaco. Y en Death Note. Y en Claymore. Y yo qué sé en cuál más. Pero es que esto, tío. Que en el primer capítulo se coman a tu madre. O sea, me dio miedo. O sea, me quedé espantado. Dije, qué cosa bizarra. O sea, qué mente perversa. Qué clase de gente desgraciada. Ha pensado que esto puede ser atractivo para alguien. Que no. Me da miedo. Y luego las pelis de terror me dan miedo. Me dan miedo. ¿Has visto alguna? Lo he pasado mal. Luego por la noche no podía levantarme por un vaso de agua porque tenía miedo. Y me dan miedo. Soy un miedicad. Pero yo lo admito. Tampoco es tanto, hombre. No, no. A mí... Hostia, cosas... A ver, que luego también veo cosas un poco así bestias y desagradables. Pero a mí... Attack on Titan no la veré jamás en la vida. No, ¿por qué? ¿Por qué no, tío? Porque ya tengo la imagen de cuando se comen a la madre. Y eso me... Me trastorna, tío. Me deja súper loco. Vale. A ver si lo matamos ahora, ¿eh? Que tenemos casi toda la vida. Pájaro loco. Cuidado. Cuidado. Uf, complicado esto, ¿eh? Cambio el patrón ahora, tío. Ahora hace otra cosa distinta. Es que a veces las alas tiran cosas. No las veo. Complicado, ¿eh? Complicado el pájaro morado. No sé si llevo el arma correcta, pero esta al menos le hace daño. Es que había otras que... Como que no. No, ese rayo... Ese rayo quita mucho, ¿eh? Es que le bajo poca vida, realmente. Estoy bajando poca vida. No le he quitado ni la mitad. Este arma por probar. No, es que este arma ni le hace daño, ¿veis? Bueno, sí le hace daño. Sí le hace daño, pero creo que no mucho. No, creo que no mucho. Creo que no mucho. O sea, es que realmente es el arma principal, yo creo, ¿eh? Podemos probar luego con el arma principal y con uno de los láser. Que creo que tampoco van a funcionar. Mi banda es una preferida de retro. Seguramente sea la del Soukaiji de PS1, que no tengo ni idea de qué juego es. O la del CyberOrg, que tampoco sé qué juego es. También de PS1. Esta última muy metal. Aunque tengo muchas preferidas también. La del Alshark de Mega CD. Es que no conozco ningún juego, ¿eh? Perdóname de cero absoluto, que no conozco ninguno, tío. Para matarle con el Lancer, el rayito del tiburón. Y la de las balas gigantes. Gracias, Wing Waker. Gracias, tío. Hay juegos bizarrísimos en la Mega Drive. Pues entonces nunca veas Ichi the Killer. Jamás la veré. No veas Goblin Slayer, Liquid Yeti, que esa no la veo porque el primer capítulo me perturbó. Es que hay muertes muy crueles, tío, en los animes, ¿eh? Te lo digo que... Hay cosas muy crueles, ¿eh? A ver, la del Lancer. Y la otra me ha dicho Wing Waker, que es la de las balas gigantes. Que me imagino que se refiere... Balas gigantes es esta, Wing Waker. Bueno, es que esto no son balas. Esta será el Buster. Tiene que ser el Buster. Por Dios, qué suavecitos sois. No, pero yo, yo por ejemplo, Cloud, yo sí reconozco que soy un tío muy sensible. Para lo bueno y para lo malo. A mí, ¿sabes? Como que... Que todo lo siento mucho, tío. Aunque sea una ficción, aunque sea un capítulo de una serie, aunque sea... Y por eso yo lo paso mal, ¿eh? Por eso no veo pelis de terror, ni juego a juegos de terror. Porque lo paso mal. Sé que hay gente que encuentra diversión en pasarlo mal, pero yo no. Yo para pasarlo mal, lo paso mal jugando a juegos difíciles, que es distinto. Ya, tío. Ya, fatal, ¿eh? He perdido casi la mitad de la vida. La muerte más bizarra y cruel que he visto, que me dejó con el estómago varios días, es una que ocurre en cierta escena de Akira. Akira sí la he visto. Vamos a ver, la peli. Obviamente. Es que acertarle es complicado. Ahora hay que cambiar... No, pero ponme el otro poder, chico. Es que cambiar de poder es... No, quiero el otro Buster, pero no consigo ponerlo sin que... ¡Ay, Dios mío! Lo de cambiar de arma, qué malo es, ¿eh? Nada, me muero ya. Es horrible ahora este intento. Sí, se le hace más daño con este arma, está claro. Pero lo he hecho fatal ahora. Lo he hecho fatal ahora. Lo he hecho fatal. Entonces vamos a ponernos tres láser. Tres láser y un Buster. Vamos a ver, ¿eh? No. Joder, tío. Es que no puedo empezar así de mal. A mí se me encantan las pelis de terror y gore y esas cosas, pero hay que verlas con cierta distancia para no pasarlo demasiado mal. Hola, vida extra retro, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Venga. Complicado darle. Es complicado acertarle en la cabeza justo. No, aquí no le doy. Es que las patas le protegen. No, ya me he quedado sin poder. Y ahora, al cambiar de arma... No, pero esta no es la que quiero. Joder, nada. Es que... Digo, es complicadísimo esto, ¿eh? Es que darle en la cabeza... Sin que impactes en las patas es... Nada, ya me he quedado sin poder otra vez. Nada, ya. Ya no le doy. Nada, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto y ya no tengo poder. Por lo menos ya le he quitado más de la mitad de la vida. Vale. Complicado, ¿eh? Complicado, amigos. Complicado. Vamos a volver a utilizar la misma estrategia. Es que, ya digo, estáis hablando de un tema que depende mucho de la sensibilidad de la gente. Yo sí considero que soy un tío sensible. Lo digo abiertamente. O sea, no quiero mentir a nadie. Tampoco me gusta la gente que va de tío duro y de hardcore. No es mi caso. No es mi caso. Y ya digo, ¿eh? No puedo con ciertos géneros. Y el terror es uno de los que me causan un poquito de aversión. Venga, vamos a intentarlo. A ver. Tengo casi toda la vida. Joder. Que no le acierto, ¿eh? Y es que a veces el arma... No sé por qué no dispara. Bueno, ahora es porque me he quedado sin arma. Qué tontería. Pero a veces es como que se encasquilla. No. Ya no tengo poder. Es que esto es una mierda, tío. Lo de que las armas se agoten es lo peor del juego, ¿eh? Entre eso y lo difícil que es seleccionarlas... Es un jaleo. Me quedan dos disparos. Nada, pero me ha quitado mucha vida. Y ahora tengo que cambiar. No, ya estoy en un toque. No. Es que le queda mucha vida todavía. Vale. Uf. Uf. Este juego lo dejé por imposible por eso. El control se me hace muy complejo. Y mira que es un juegazo, ¿eh? Es que es buen juego. No es mal juego. O sea, está bien. A ver. No es para mí mejor que contra 3 o contra Hard Cops. Pero simplemente lo de cambiar de arma es horrible. Es horrible. De verdad os lo digo, ¿eh? Porque pierdes mucho tiempo. Pierdes... O sea, comes daño en el tiempo que cambias de arma. Y luego eso de que se agote la energía de las armas es horrible, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Voy a ponerme dos láser y dos buster. Y voy a empezar con el buster. Entonces, ya digo, no es mal juego, pero... Tiene ciertos fallos que lo hacen un poco ortopédico. Los sprites demasiado grandes. Entonces esquivar es difícil porque tienes como poco escenario. Vale. Aquí en este combate a lo mejor tienes un poquito más, pero ha habido otros que... Que ha estado la cosa más complicada. Pero bueno, se puede pasar, yo creo, ¿eh? La dificultad no está bien explicada en el menú de opciones. Tiene cosillas. Vale, ahora lo he hecho bien. No. O sea, ¿ves? Ya tengo que cambiar de arma y ahora estoy en un momento en el que no me interesa. O sea, no... No me interesa porque si me quedo quieto me pega. Ah, es que este arma está gastada. Joder. Es que esto es una mierda, tío. Es lo peor que tiene el juego. No le he dado. Ahí sí le he dado. Ahí sí le he dado. No. No, es que no le veo Es que solo come la pantalla No le veo, tío Ahora cambia de arma No, uff Tengo que bajarle más rápido Y con el láser es muy complicado acertarle Fallas muchos disparos Te muero Tienes que darle en la cabeza con el láser Me ha caído algo Me ha caído Tienes que darle en la cabeza con el láser Cuando llegue a un octavo de vida Le das con el buster A un octavo de vida, joder Eso es mucho calcular, eh Para darle en la cabeza brinca y dispara Cuando lo tengas arriba Hay muy poco margen para esquivar Yo la peli que más repulsión me da Es la de melancolía Der ángel Es alemana Hay que tener bastantes tragaderas para verla Vale, vamos a intentarlo otra vez Es que lo del láser es muy complicado Voy a pillar tres láser Pero el láser es muy complicado Porque está muy bien protegido por las patas Entonces darle en la cabeza es muy difícil ¡Vamos! 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 Es que hay... Horrible Ya no tengo poder ¿Y ahora cuál me he puesto? Vale, me he puesto un láser Ya no tengo poder Ups, es que no doy abasto, eh O sea, no me puedo centrar en esquivar y en pegar a la vez Es muy difícil, tío Ya no tengo poder Nada, es que... Otro poder gastado Es que me quedo sin poder Wind Waker Me he quedado con los tres rayos sin energía Tengo que esperar ahora que se recarguen Nada, es que esto Es que son muchas cositas muy pequeñas Pero muy rápido Entonces... Joder Pues ahí estaba cambiando de arma Y no me he enterado de que me estaban dando los rayos, tío Joder Más complicada, eh Nada, es que estoy disparando sin poder Es que lo del poder es una mierda, tío O sea, es lo que rompe el juego, eh Si al menos pudieras cambiar con... Con el botón select, aunque fuera, tío Cambiar de poder Pero es que lo de tener que pararte Para cambiar de poder es que se tarda Es que está muy mal hecho, tío Tienes que darle centrado Pero centrado... En diagonal le bajas muy poco Pero es que centrado no se puede Centrado puede ser al principio Pero es que luego acertarle centrado es dificilísimo Voy a intentarlo, como dices Mira, es que además voy con tres rayos y un Buster Es que darle centrado es dificilísimo Es que las patas lo protegen O sea, las patas son escudos Muy difícil darle, tío O sea, es que meter por ahí el láser O sea, seguro que es complicadísimo, tío Y ahora tengo que cambiar de poder No, es que esto se me ha olvidado O sea, ¿cómo acierto, tío? Muy difícil, eh Estoy intentándolo, pero... Ya estoy sin poder Estoy sin poder Estoy sin poder Todos los poderes agotados, tío No, me queda un toque Estoy un toque Es que ya no Si tuviera un poco más de vida lo mataba Pero ahora... Va muy rápido, eh Ahora va toda hostia Ahora va toda hostia Todavía basto, eh No 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 Ah, qué rabia, tío Es que si no fuera por lo de cambiar de poder A veces, tío Venga, vamos a ver No Me he quedado cerca, eh Me he quedado muy cerca, aún así Vamos a ver si... Vale Vale, aquí lo he hecho mal He hecho el dash antes de tiempo Me he comido muchísimo daño Joder, nada Es que, ves, ahí cambiando de poder Nada, ya estoy fuera F Ya es F Nada No Es que no lo he visto ahí No lo he visto disparar He comido mucho daño al principio Mucho daño Es que lo de cambiar de poder, tío Te hace que te den Es que es... De verdad que sé que soy muy pesado con el tema Pero... Pero eso es tan... Un fallo tan gordo de este juego Yo no sé si es que lo hicieron así Porque la... Querían hacerlo para el mando de tres botones de... De la Mega Drive Pero... Es sin duda algo... Que lastra mucho, eh No, estoy tonto, tío Estaba pensando en cambiar de poder Y me da Ay, madre Ay, madre Este juego, eh Alien pájaro Poderán los del otro lado Pero ya se vuelve loco Estoy sin vida No No No, es que... Ay, tío Se me está quedando nada, eh No está quedando nada, tío Qué pena Qué pena Bueno, pues esto se va a darle tries Hasta que salga, eh Hasta que salga Espero que ya esté más cerca Yo creo que sí Yo creo que sí Let's go Emergency Ready Fight Cuidado Gracias Mimox Gracias por esos titilitazos Y por los ánimos Muchas gracias Vamos en ello Uff No, es que... Es que hago el dash Y me dan los proyectiles del otro lado O sea, para esquivarlos de un lado Es... Ya veréis Ahora lo he hecho bien Cuidado No, muévete Tengo láser Uff, no sé qué estoy haciendo Bueno, ahora es súper loco Ya está, ya está, ya está Ya está Uff, qué combate Combate difícil, eh Gracias, mi Mimox Gracias Bueno ¿Era este el boss final del juego? No No era el boss final del juego Creo O sí Pues parece que sí Pues parece que sí, eh Parece que sí Si puedes con esto Batman y Gunstar Son un paseo Hombre, he podido con esto Pero tú me has ayudado Wind Waker Todo hay que decirlo Y hemos jugado En el... En la primera dificultad De las dos que hay Creía que te quedabas en este No, sí O sea, cada intento yo veía Que lo hacía mejor Vale, cada intento yo veía Que lo hacía mejor Y luego Me he centrado Mira El juego no ha acabado todavía Yo pensaba que sí Pero no, eh Vamos en un nivel Helado Vaya No Ha cagado Tenía que haber utilizado el dash Liquid juega a Toy Jam and Earl A ver, cuidado Porque aquí hay minas Vas por la mitad En serio Me queda la mitad Este juego Esto es el infierno Si me queda la mitad Esto es el infierno Este juego Dios mío Si lo que llevo hasta ahora Me parecía difícil Tengo todo láser Todo láser llevo Y ahora hay que pelear Boca abajo No me digas, tío No me digas esto Dios mío Esto ya es demasiado, tío Es que Ya no tengo poder Uf Es que es muy intenso, tío Es que ¿Sabéis lo que pasa también? Que Es un juego Por cierto Voy a hacer un save Ahora Voy a hacer un save A ver, hago aquí un save Por si acaso ¿Sabéis lo que pasa? Que A ver Vamos a ver Es un juego Que realmente es un combate Contra bosses Porque los niveles son microscópicos Son Mega cortos Es como Los niveles duran 200 metros Por así decirlo Y claro Entonces Es todo el rato Boss Y boss Y boss Y No está mal Pero Si tú haces un juego así Tienes que tener una interfaz Que te ayude Es decir No que te ayude Sino que Que sea simple Por ejemplo Tú en Probotector Tienes El tema De cambiar entre las armas Dándole solo un botón Tienes la bomba Que te protege mucho Tienes el escudo Tienes No sé Tienes herramientas Que además son muy ágiles Pero aquí Tienes cuatro armas Que está muy bien Porque tienes mucha variedad De disparo Pero El tema de cambiar de arma Y el tema De que el poder del arma Se agote Y te quedas como sin munición Es que te quedas vendido Te quedas vendido Y muchas veces Claro Tienes que tomarte Esos dos o tres segundos Para tener un arma Y poder seguir jugando Y disparando Pero en esos dos o tres segundos Te pegan Te pegan y te mueres ¿Vale? Entonces Joder Eso es lo peor Y luego además El juego está O sea La cámara está como tan cerca De la acción Es como que todo se ve tan grande Que muchas veces Por ejemplo No se ve ni el boss No se ve ni mi personaje A veces Salta mi personaje Y se lo come la pantalla Y eso Y eso es un Fallo también importante Hola Urin ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Urin? Y no te deja salvar De locos Acabarse esto De una sentada Claro, claro O sea En una Mega Drive Complicado Debería pausarse el juego Mientras seleccionas el arma Claro Es que lo digo Que parece una tontería Pero tú ten en cuenta Si por ejemplo El boss anterior El pájaro Estaba todo el rato Disparando bolitas Disparando proyectiles Golpeando Tirando el rayo rojo Pues tú Todo el rato Estás mirando arriba Viendo donde van a caer Las cosas Para que cuando lleguen Abajo No te peguen Pero el problema Es que Va a llegar un punto En el que tengas Que cambiar de arma Y por tanto Te obliga el juego A estar Mínimo Dos o tres segundos Parado Para ponerte un arma Que además Se va a agotar Enseguida Entonces Te va a tocar Hacerlo Tres o cuatro veces Mínimo En cada combate Contra un boss Y eso lo hace complicado Tío Voy a intentarlo Un poco más En esta zona Joder macho Y das Vale Perfecto Eso es lo que antes No hice Ojo Liquid Yeti La de fuego Elimina las balas Básicas De los enemigos Y jefes Por si quieres Un arma escudo Es esa Claro Es que estas cosas Es decir Yo porque tengo la suerte De que está el amigo Wind Waker En el chat Pero eso en el juego No me lo explica nadie A ver Cuidado Porque Vale Venga vamos Y esa ahí Es que no la quiero Bueno Voy a esperar A que se ponga De este Esto sería Vale Luego realmente Digo que A ver Dadme un segundito Que es una tontería Que te pongan niveles Porque son tan cortos Que es como Para eso que sea Todo combate Contra bosses Y ya está A ver Cuidado Vamos a ver Vale Disculpad Disculpad Que era mi señor hermano Venga Seguimos Es que Como se tira El dash Hacia abajo ¿Pero así? Si Es hacia arriba Vale Vale A este no le estoy quitando nada Ahí si le hago daño Esto es complicadísimo Ya Esto ya es demasiado Esto ya es demasiado O sea Pelear boca abajo Tío Esto ya es demasiado Me muero Me muero Me muero Voy a cambiar de juego Gente No porque No porque no me guste El juego que me gusta Sino porque Ya voy muy saturado De tanto combate Contra cada boss Vale Es como Es muy intenso Es muy intenso Voy a cambiar de juego Creo Vale O sea Este Me gustaría terminarlo Y retomarlo Pero como me ha dicho Wind Waker Que voy por la mitad Llevo ya muchísimos combates Vale Entonces necesito Un poco de pausa Gracias a Cero Absoluto Gracias por el follow Amigo Y un placer Tenerte por aquí Por el chat Toyjam No Ahora voy a poner Otro que tenía pensado Toyjam es fácil Divertido Y para toda la familia Voy a cambiar de juego Voy a poner otro Entonces Dadme un segundito Tengo que modificar esto Vamos a ver Quiero continuar El El Dynamite Heady Vale Ya os lo digo Entonces Quitamos esto Tengo que poner un segundo Tengo que poner un segundo